otros. ECO, arroba, ecomedios, punto com. Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, arrancamos rápido porque, bueno, los amigos de la tanda política nos han llevado casi siete minutos de programa. Pero bueno, esto es así y nos faltan un par de semanas nada más para que esto sea un poquito más lógico. Estamos en el Diario de Turismo, como cada miércoles a la hora 17, aquí con Marcelo Galucci. ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte acá. La verdad, una semana nuevamente de frío, ¿Viste? Sí, acá tratamos de ir de cualquier manera desde venir, que estamos con una gripe bastante importante. Mi nombre es Francisco Simone y empezamos el programa de esta forma. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Vamos con las noticias destacadas de esta semana. Marcelo, la primera. El peruano Luis Alberto Tito es el nuevo director de desarrollo hotelero de Sudamérica de Best Western Hotel y Resort, donde asumirá la responsabilidad del crecimiento de la marca en los países de esta parte del continente. La Feria Internacional de Turismo Fitur 2020 celebrará su cuadragésima edición del 22 al 26 de enero del próximo año en la Feria de Madrid y presentará a Corea del Sur como país socio y ojalá el Diario de Turismo esté ahí. La Ustanza propone el Power Weekend para disfrutar las vacaciones en familia. Del 25 al 29 de julio y del 8 al 12 de agosto estarán disponibles promociones de pasajes con destinos seleccionados que se podrán volar a precios imperdibles desde septiembre de este año hasta junio del 2020. Sky Airline y Fidus, la aplicación de beneficios exclusivos para clientes, brindan un 20% de descuento a los clientes en la compra de pasajes aéreos. Los usuarios argentinos y chilenos que compren vuelos a través de esta aplicación accederán a la promoción hasta el 31 de julio para volar hasta el 31 de diciembre de este año. Radisson Hotel Group lanza su nuevo sitio web móvil Global Multimarca que además sirve como plataforma única para los miembros de Radisson Rewards. Complementando al renovado sitio se incluirá la aplicación Radisson Hotels App disponible desde fines de julio y es un hito que ayuda al grupo a convertirse en uno de los líderes digitales de la industria. Rodicio Campo Luján y su propuesta para vacaciones de invierno ofrece una propuesta en la que se combina en el campo la mejor gastronomía recorrido por Luján y alojamiento en las Teeny House. Hay diferentes programas, dos fines de semana para elegir, para información pueden ingresar y conocer los programas pueden ingresar en www.rodiciocampo.com.ar SIX Argentina se sigue expandiendo. Abre sus puertas en los aeropuertos internacionales de Mendoza, Salta y Bariloche. En junio pasaron 3.110.972 pasajeros por los 35 aeropuertos de Aeropuertos Argentina 2000 lo que marca un crecimiento del 19,1% con respecto al mismo mes de 2018. El 6 Aeroparque Córdoba y los 3 aeropuertos son los 3 aeropuertos que recibieron mayor cantidad de pasajeros en tanto, el Palomar continúa como el quinto puesto entre los aeropuertos de la concesión. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevalchevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Cualquier día de la semana. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Estamos aquí en el Diario de Turismo. Estamos en AM1220. Estamos en Ecomedios.com. También nos pueden ver por allí. No nos pueden escuchar solo con audio, sino también con video. Nuestro programa 279. Desde que empezamos allí en abril del 2014. Con esta emisión de radio, que por supuesto pertenece al Diario de Turismo.com.ar. Tenemos un destino que realmente es muy, pero muy interesante. Que hemos hablado en otras oportunidades. Ha estado viajando también Javier el año anterior a recorrer y a tener información sobre distintos destinos. Y podemos hablar de manera extensa ahora. Están con nosotros en el programa Lizzie Gammel, que es la encargada de la Oficina Nacional de Turismo de Alemania para Argentina y Chile. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer que nos puedas estar visitando aquí. Un destino que ofrece un amplio abanico de alternativas, muy cultural, muy histórico, con muchas posibilidades para visitar. También entramos por el lado de la gastronomía, por un montón de lugares. Contanos un poco cómo se está trabajando aquí en Argentina y en Chile el destino Alemania. Bien. Las actividades que realizamos para promover Alemania como destino turístico es, digamos, trabajamos con el consumidor final, con prensa y con el trade. Para eso tenemos redes sociales, Germany Tourism es en el Facebook. Y tenemos la página Germany.travel también, que quien quiera saber un poco más de Alemania, quiera informarse, ver itinerarios o mapas, puede también entrar a la página. Y a través de las redes sociales vamos poniendo posts de lugares que se van destacando todas las semanas. Además, trabajamos con prensa. Con la prensa siempre invitamos a los periodistas a que recorran Alemania para que lo vean de cerca lo que queremos promover. Y también trabajamos con el trade, que para eso organizamos workshops y yo convido, invito a muchos partners alemanes, o sea, los vendedores de turismo, para que vengan aquí y hagan negocios con las operadoras turísticas de aquí de Argentina y de Chile. Eso más que nada, trabajamos para promover Alemania. Un muy buen intercambio. Sí, siempre estamos en constante intercambio, sí. En relación a, bueno, hablando un poco en la generalidad de lo que ofrece Alemania como destino, contanos un poco de qué se trata para ir entrando después en lo particular. Bueno, Alemania, yo trabajo, como bien usted dijo, para la Oficina Nacional Alemana de Turismo, que su abreviatura en alemán es DZT. Y desde la central siempre buscamos elegir temáticas anuales para que sean una ayuda de la promoción. El año pasado, también como usted bien dijo, quisimos promover la culinaria alemana. Este año estamos promoviendo los 100 años de Bauhaus, entre otras campañas. También hay otra campaña que se llama German Summer Cities, para que la gente se anime a conocer Alemania en verano, para que vaya a conocer el mar en el norte, para que vaya a conocer los lagos que existen dentro de las ciudades, como por ejemplo el English Garten que está en Múnich, o por ejemplo el Tia Garten que está en Berlín. Son lagos que rodean las ciudades y uno en el verano puede tranquilamente tomar un baño porque son lagos limpios. La idea de nuestra promoción también es promover el turismo accesible, sin barreras, y el turismo sostenible. Y para eso nuestro foco también está en darles a conocer a los turistas que obviamente conozcan Berlín y Múnich como ciudades importantes, pero que también conozcan las zonas rurales de Alemania, ya que Alemania cuenta con más de 23.000 granjas orgánicas, tiene varias praderas, tiene más de 130 parques naturales nacionales, tiene más de 200 rutas de ciclismo, entonces uno puede recorrer Alemania en bicicleta, son seguras. Además tiene una red de transporte increíble, es una de las mejores de Europa, y entonces es un destino que se puede recorrer de punta a punta por todo el acceso que tiene, por todo el acceso que brindamos para el turismo. Además, estos partners alemanes que yo les contaba que van a participar de nuestro Roadshow en octubre, están cada vez más desarrollando productos en habla, en idioma español, para adecuarlo a nuestros mercados, Argentina y Chile. Mirá, es una excelente noticia, porque la verdad que es un destino, Alemania en sí mismo es un destino que obviamente, al argentino todavía como que le falta descubrirlo. Hay mucha gente que lo ha visitado y que ha visitado, pero generalmente visita lo que son las capitales o las principales ciudades, y vos vas viendo que así como destino a Alemania, como este europeo, se está potenciando y hay gente que cada vez que uno va escuchando que hay más pasajeros que están queriendo visitar esa parte de Europa, que en algunos momentos es desconocida porque no es tan popular, porque no llega tanta la información. La verdad que me parece excelente que se vaya a conocer esa información. ¿Tenés más o menos algunos datos de cuáles son la cantidad de pasajeros que están llegando a los diferentes destinos, o cuáles son los destinos más visitados que tienen hoy, y cuáles son los que quieren potenciar dentro de Alemania? Sí, en total podría decirte que en 2018 Alemania tuvo un récord de pernotaciones de turistas de todo el mundo con un número de 87,7 millones. Gran parte de ese turismo obviamente fue a recorrer las ciudades más importantes nombradas que ya conocemos como Berlín, Múnich, Frankfurt, Tresden. Y queremos seguir manteniendo esas ciudades como destaques, porque la verdad es que tienen mucho para ofrecer en la parte de cultura y naturaleza también, pero como mencioné hace unos minutos, la idea es que no se queden solamente en esas ciudades, sino que se adentren un poco más a las partes rurales, que está también preparado, la parte rural de Alemania está preparada para el turismo. Entonces la idea es que no se queden solamente en las ciudades, sino que también puedan conocer, por ejemplo, los hoteles de bienestar y salud, que están un poquito más afuera de las ciudades y que también ofrecen innumerables servicios para el turismo. Hablando de esto y hablando también de la actividad que vienen desarrollando y esta visibilidad turística del país, ha crecido el porcentaje de visitantes con respecto, por ejemplo, a lo que fue el año 2018 para el 2017, y por lo que tengo entendido también el primer trimestre de 2019 ha tenido un porcentaje importante. Eso es, en 2017 fueron 83,3 millones de pernotaciones y en 2018 tuvo un récord de 87,7 y se esperaba que en el primer semestre de 2019 aumentara a 4 puntos. Con buen movimiento de gente. En relación a lo que hablábamos, como para hacer un resumen de lo destacado de Alemania, el tema de salud también que es tan importante, la infraestructura del tráfico terrestre, los recursos naturales, culturales, la seguridad también es un punto muy importante. Eso es. Seguridad en todo sentido. Como bien mencionó, tiene una red de transporte increíble que conecta Alemania de punta a punta. Usted puede viajar rápido o tranquilo, pero siempre cómodo y seguro. Cuando uno recorre Alemania, las sensaciones de seguridad, porque realmente están preparados para mantener las ciudades seguras. Y el objetivo es seguir apostando en esa seguridad, como también decía, en el turismo accesible, en el turismo sostenible, seguir siendo reconocidos por la seguridad. Alemania además también fue considerado destino cultural número uno para los europeos y Alemania quiere seguir potenciando y quiere seguir quedándose en ese primer puesto, ya que cuenta con más de 500 teatros, cuenta con un tercio de todos los conciertos de ópera tienen lugar en Alemania. Alemania tiene más de 6.700 museos, de los cuales 15 millones de personas los visitan. Tiene más de 44 sitios que son nombrados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tiene más de 1,2 millones de personas empleadas para seguir trabajando para el turismo y para la cultura. Entonces Alemania ya se preparó, se sigue preparando y va a prepararse aún más para abarcar todo el turismo del mundo. Porque si bien yo estoy hablando por la parte que me toca, que es como yo represento Argentina y Chile, no podemos dejar de mencionar que la DZT tiene 31 representantes en todo el mundo, ubicados estratégicamente para promover Alemania como destino turístico. Bueno, entrando un poco en lo que es lo que hablamos de infraestructura, de cada uno de los atractivos. Estamos viendo ahora en Ecomedios.com lo próximo que íbamos a tratar que estaba relacionado con un año muy importante para lo que es el arte y todo este desarrollo que ha nacido allí en 1919. Correcto. Contanos un poquito. Alemania se ha preparado, ya que además es considerado número uno como destino cultural, en el marco de los 100 años de Bauhaus, se preparó con tours para que los visitantes puedan acercarse a recorrer los últimos 10 años de la arquitectura moderna. Entonces para eso ha hecho circuitos, organizado circuitos en todos los museos, en el museo que se encuentra en Weimar, en Dessau y en Berlín, sobre la Bauhaus con colecciones inéditas. Además... Continuó en Dessau y finalmente se trasladó a Berlín y bueno, en esa última etapa se tuvo que cerrarse porque justo estaba el periodo nazi y entonces los profesores y los alumnos tuvieron que emigrar y eso hizo que estas ideas recorran todo el mundo. Justamente... El tratar de impedirlos. El tratar de impedirlos, sí. Fue lo que logró que se vaya conociendo más aún. Correcto. La verdad que estaba pensando un poco que es un destino tan bueno para visitar y haciendo un poco de memoria, me recuerdo diferentes itinerarios que están saliendo un poco de lo que es la cultura y demás, pero para la gente que le gusta hacer circuitos en moto o en autos deportivos y ese tipo de cosas, la verdad que es increíble porque hay imágenes que estuve mirando y además en algunos momentos de los recorridos que hacen que son realmente fascinantes. Que la gente, no sé cómo lo están midiendo ustedes en la parte de turismo si lo ven, pero la verdad que muchísima gente que conozco que ha visitado el destino y que ha hecho circuitos en autos o en motos y demás, la verdad que vienen fascinados por los paisajes y ese tipo de cosas que son increíbles, la verdad. Sí, en el norte Alemania cuenta con mar, en el sur tiene las montañas y los alpes y las praderas, donde también hay restaurantes y confiterías con las tortas riquísimas y típicas del sur de Alemania. En el centro tiene las ciudades importantes, tiene cuenta con, como ya les dije, más de 130 parques nacionales, donde ahí también se puede hacer ciclismo. Tiene una red de rutas para el ciclismo impresionante, que uno lo puede recorrer en bicicleta Alemania de punta a punta. Solo con tiempo, nada más. Sí, el objetivo principal particularmente que yo también quiero alcanzar es un poco quebrar con algunos preconceptos que pueden estar en las ideas de personas, que es pensar Alemania con su idioma como una barrera y que no lo es, porque Alemania se está preparando para el turismo y está desarrollando cada vez más circuitos, como dije, en idioma español. Y a pesar de estar en Alemania e ir de forma independiente, igual siempre va a encontrar una forma de hacerse entender, porque los alemanes son muy hospitalarios, son muy cálidos, no es lo que se piensa que son fríos. La gente tiene una conciencia, los alemanes tienen una conciencia de turismo y saben que en este caso el Ministerio de Economía y Energía es el que invierte para que existan estas oficinas de turismo ubicadas en todo el mundo. Entonces los alemanes también de alguna forma agradecen que el Estado invierta en el turismo y también ayudan, contribuyen para llegar al objetivo de seguir aumentando, que se siga conociendo Alemania como destino turístico. En cuanto a los eventos y a las presentaciones, el Bauhaus va a tener diversas presentaciones, ya las están teniendo, pero van a venir nuevas también. Eso es, hay varios museos y colecciones que van a estar inaugurándose entre agosto y enero, agosto de este año y enero de 2020. Hay una de las colecciones que se encuentra en el Museo de Weimar, que va a estar hasta el 2029. Hay información, hay colecciones inéditas, por ejemplo, de Oscar Schlema, quien es el que creó el ballet triádico, por ejemplo. Son colecciones inéditas, para quien le gusta Bauhaus, la arquitectura y el diseño, realmente merece la pena conocer estos museos y hacer el recorrido que se llama Grand Tour of Modernism. Después también pueden entrar a la página y las personas pueden acceder a los lugares que quieren recorrer, ya sea por el nombre de la ciudad que quiere ir o por el nombre de los edificios arquitectónicos que quiere conocer. Por los datos que teníamos, era hasta el primero de abril, dos exposiciones del Bauhaus viene de Weimar, y van de, perdón por mi pronunciación, van de Welder, Nietzsche, y el modernismo hacia 1900. Sí. El 8 de septiembre, inauguración de The Show, de 49.000 piezas, del 6 de septiembre al 7 de enero, en la Galería Berlinesa, esto es el original de Bauhaus en 14 objetos. Correcto, el original, eso es. Y después, 2020, también hay eventos realmente muy, pero muy destacados, ¿no? Tenemos, por un lado, los 250 años de Beethoven y los 50 años de la reunificación. Sí, los 30 años de la reunificación. Sí, como les mencioné, creo que al principio nos manejamos con temáticas anuales que nos ayudan a promover el turismo. Como les comentaba, el año pasado fue la culinaria alemana, este año son los 100 años de Bauhaus, y el año que viene vamos a tener los 250 años de, la celebración de los 250 años de Beethoven, y para ello Alemania se está preparando con festivales de música, está abriendo, va a abrir museos en toda Alemania, especialmente en Bonn. Está también la casa de Beethoven para visitar en Bonn. Y entonces, a raíz de, siempre con la temática, desarrollamos, Alemania desarrolla varios eventos y proyectos para que los turistas puedan conocerlo. Entonces, bueno, el año que viene vamos a estar festejando a Beethoven y, como también usted mencionó, la reunificación de Alemania. Bueno, la verdad que muy, pero muy interesante todo lo que hemos planteado. Un destino que ofrece absolutamente todo, que tiene una infraestructura turística, de servicios, de seguridad, de atractivos, de cultura, lo dijimos, de gastronomía. Sí, me olvidé de mencionar que Alemania además está queriendo promover, se conoce que la bebida nacional alemana es la cerveza, pero además quiere, está promoviendo el vino, ya que tiene cada vez más vinícolas y uno puede, por ejemplo, tomarse un barco por el río Main y puede, en el recorrido, puede ir viendo las praderas y las vinícolas y puede alojarse en hoteles que ya están preparados para, son hoteles de vinos que se llaman. Entonces, hay una persona que informa sobre los distintos vinos, hacen catas de vinos. Entonces, claro, es un turismo que también se está especializando cada vez más en lo que es para promover el vino. Sí, la degustación y demás. Eso es. Que la verdad que no tenés, no te podés quejar, tenés de todo para hacer, o sea, en una visita a un destino con todo. La verdad que desde cultura, deporte, gastronomía, la verdad que se está promoviendo. Sí, turismo sostenible, conocer las granjas orgánicas, la gastronomía está preparada para quienes vegetariano o vegano, hay muchos food trucks o comidas callejeras regionales. Entonces, si uno va a Alemania, en cualquier ciudad o en cualquier región que esté, siempre va a encontrar algún mercadillo de comidas tradicionales regionales en algún momento de la semana, porque suceden todas las semanas. Siempre van a encontrar un mercadillo para poder comprar comida típica. Excelente, la verdad. Bueno, te agradecemos muchísimo el que nos hayas visitado. Te pedimos, por favor, si nos recordás las redes sociales y dónde poder encontrar más información. Bueno, pueden entrar al Facebook, se llama Germany Tourism Argentina Chile, o pueden seguirnos, pueden entrar a la página www.germany.travel, perdón, repito, www.germany.travel, y eso es. Para Alicia, muchísimas gracias, la verdad que fue un placer recibirte, te damos un presente en el diario de turismo. Muchísimas gracias, yo también quería agradecerles, gracias por la invitación y por tener este espacio y esta oportunidad para conversar con ustedes sobre el turismo en Alemania. La verdad que fue un gusto y esperemos que sea la primera de varias. Varias, eso es. Nos va a dar mucho gusto recibirte. Muchísimas gracias. Seguimos con mucho más diario de turismo hasta la hora 18. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 12.215, 27.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-400 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la justa y la pobreza que impone el FMI, la izquierda avanza unida. En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, Marcelo Roldán, diputado, quinta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca 2. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, eco-medios, mil dos veinte. Triple W, el diario de turismo, punto com, punto ar. Volvemos, estamos aquí en el aire de AM1220, en Ecomedios. Muy interesante la nota que hicimos recién con Lisi sobre Alemania, Javi. Marce. Sí, la verdad que es un destino para visitar. Aparte, en Europa, el que tuvo la posibilidad de ir y no visitó Alemania, la verdad que es un destino de esos que quedan pendientes cuando viajas. Que a veces decís, en cuántos días hago un recorrido por Europa y nunca alcanza. Y la verdad que es un destino que no solo las principales ciudades, sino el resto de los lugares son para visitar. Tenemos promociones para el programa. Plus Mar, no pierdas más tiempo. Con Plus Mar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Comprá rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, Plus Mar. Más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar O también podés llamar al 0810-222-8333 La Fábrica. Compartí algo rico. Grupo GEA es la red federal de agentes de viajes independiente más importante del país. Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico, obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA. Las leñas es que al lo más alto. Esqui in-out en todos los hoteles. Excelentes pistas y fueras de pista. La pendiente más alta. La mejor escuela de esquí e snowboard. Reserva ya en www.laslenas.com.ar llamar al 4819-6060 Las leñas. Esqui a lo más alto. Hoteles Iberostar en República Dominicana, aún mejor de lo que cuentan. Hasta un 35% de descuento la oferta del primero al 31 de julio. Quedan muy poquitos días para aprovecharla. Y podés viajar hasta el 1 de enero del 2020. En Punta Cana podés alojarte en los hoteles Iberostar Gran Bávaro, Iberostar Selection Bávaro, Iberostar Dominicana e Iberostar Punta Cana. En Valle Ibe puede ser el Iberostar Hacienda Dominicus. En Puerto Plata el Iberostar Costa Dorada. Brillamos para hacerte brillar. Para más información, contactá a tu agente de viajes de preferencia. Y tenemos una recomendación también de lo que va a ocurrir este fin de semana. Se va a realizar la quinta edición de la fiesta del alfajor costero. Se va a iniciar en Santa Teresita el viernes 26 hasta el día domingo. Habrá shows, degustaciones, entretenimientos para los más chicos, sorteos y los clásicos cortes de alfajores gigantes que invitarán a los presentes a compartir una porción del producto. El distrito alfajorero está integrado por las marcas Faro San Antonio de San Clemente, Carro de Las Toninas, Aljomar, Dolce, Corel, Elqui, Seretí y Fratimar de Santa Teresita, Ninet de Marte del Tuyú y Esturión de San Bernardo. Todo esto en Partido de la Costa. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevalchevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Cualquier día de la semana. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat. O utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo. Las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. En el Diario de Turismo te brindamos las informaciones más relevantes del transporte turístico. Volvemos. Qué linda voz tiene esa locutora que la tenemos aquí hoy que nos vino a visitar. En un ratito vamos a estar charlando con ella. Pero tenemos una nota que hace un tiempo que no hablamos con la gente de MSC Cruceros. Es una muy buena oportunidad esta para tener información de lo último que ha generado. Es algo que siempre genera y mucho en cuanto a información y a todos los cruceros que tienen en los distintos puertos del mundo. Y tenemos la oportunidad de hablar con Verónica Chancalay, responsable de marketing de MSC Cruceros, a quien le agradecemos el contacto. Verónica, ¿qué tal? Francisco Simón y Marcelo Galucci, aquí en el Diario de Turismo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer y muchas gracias por atendernos. Bueno, un momento destacado de una de las líneas de cruceros más importantes. Como para que las personas se animen a probar quienes aún todavía no lo hicieron. Bueno, porque piensan que por ahí se van a aburrir o que es solamente para familias o para gente grande. No, todo lo contrario. A bordo hay un sinfín de innumerables actividades. Siempre todas enfocadas para que cada uno tenga su lugar a bordo. Eso siempre de cara a Buenos Aires a Brasil, pasa por Punta del Este, Ilavela, Río de Janeiro. Los cruceros de nueve noches hacen además bucios. Eso por un lado. Y por otro lado también vamos a tener al MTC Sinfonía, que va a estar haciendo salidas regulares de siete noches. Cuyo destino también va a ser, entre otros, Punta del Este, Montevideo, Santos, Itayaí. Y también vamos a tener al MTC Fantasía, que va a estar haciendo el nordeste de Brasil desde Buenos Aires. Ese ya es un crucero más largo de entre 13 y 15 noches para llegar hasta Salvador de Bahía, lo más al norte. Y en ese crucero tendremos cinco salidas entre enero y febrero y marzo. De hecho decías el de música que no solo era para familias sino para todo tipo de público. Y dentro del MTC Música está el Club de Amigos también. Con lo cual eso es una buena oferta. Exactamente, sí, sí, sí. La realidad es que el crucero tiene como esto que se da mucho del boca a boca. Nos pasa mucho que van grupos de amigos y después vuelven fascinados con la experiencia y redoblan la apuesta y vuelven con más amigos. Por otro lado también el crucero es ideal para hacer amigos a bordo porque es una atmósfera que es completamente distinta de cualquier otro tipo de vacaciones que te permite interactuar y generar como otros lazos porque compartís las mesas a la noche, por ejemplo, o porque los cruzas en alguna que otra actividad. Entonces se van generando por ahí grupos de amigos que después deciden volver. Nosotros tenemos un programa que se llama MSC Club de Amigos que está enfocado a personas que por ahí sus amigos no coincidieron con la fecha o quieren viajar solos o quieren viajar también con amigos y quieren unirse a este club. Este club lo que les permite es tener diferentes actividades a bordo para conectarlos y bueno, para hacer que la pasen bien y en definitiva la experiencia además sea con gente como uno. Totalmente. En este caso tenemos dos fechas, la primera es en diciembre, el 10 de diciembre exactamente, es un crucero de ocho noches y después la otra salida que tenemos de este programa es en marzo, el 10 de marzo para ser más precisos. Muy pero muy interesante. Ahora, no solo MSC Cruceros tiene sus buques aquí en Sudamérica, sino que obviamente en todo el mundo y hay un lugar muy destacado como es el Caribe donde tienen muchísima actividad, por ejemplo con el MSC Armonía pero que también se viene una novedad con la reserva marina MSC Ocean Kai. Exactamente. A partir de noviembre de este año vamos a ofrecerle a los huéspedes que disfruten del itinerario del Caribe la posibilidad de conocer esta reserva marina a la cual nosotros llamamos Ocean Kai y bueno, que es exclusiva de MSC Cruceros. La realidad es que es todo un desafío y una oportunidad también para los huéspedes porque no acceden de otra manera si no es a través del crucero. Y además, bueno, la isla se está acondicionando para... Me parece que se ha cortado, ¿no? Sí, se cortó la comunicación. Se cortó. Estábamos hablando, bueno, de MSC Cruceros, estábamos comentando, bueno, todo este desarrollo que tiene no solo en Sudamérica, sino por supuesto en todo el mundo porque es una compañía global desde muchísimos años. No, es una empresa a la cual obviamente haces cruceros por todo el mundo, tenés distintos cruceros que hace la vuelta al mundo en sí, donde vas, donde podés hacer todo en una sola vuelta o según la cantidad que tengas o ir haciéndolo por tramos y ir dando la vuelta donde la verdad que es excelente y la verdad que por suerte he estado más de una vez en los barcos y la verdad que el servicio que brindan y demás es muy bueno. Bueno, retomamos la comunicación, se había cortado con Verónica Chancalay, responsable de marketing de MSC Cruceros. Verónica, ¿te tenemos por allí? Sí, acá estábamos hablando justo de... Estábamos hablando justo de... Sí, estábamos hablando justo de, bueno, de la Reserva Marina. De la Reserva Marina, sí. Y no, decíamos que a partir de noviembre se va a poder disfrutar, la realidad es que va a ser una experiencia extraordinaria y que además únicamente se accede a través, digamos, del crucero. ¿Cuánto tiempo, Verónica, está más o menos el crucero parado en la isla para poder disfrutarla? Sí, generalmente el crucero llega a la mañana y disfrutás todo el día y a la tarde, a la tarde-noche, digamos, se vuelve a embarcar. Por lo general la experiencia del crucero es lo que te permite es eso, ¿no? Disfrutar de un destino por día, con lo cual la experiencia es que te dormís, te despertás y te levantás en un lugar diferente. Eso es excelente, la verdad que muchas islas del Caribe es la mejor forma de llegar por tiempo que uno ahorra, ¿no? Sí, y además es, digamos, siempre decimos que es una excelente relación entre calidad y precio porque, digamos, lo que tiene el crucero es que además de conocer diferentes playas hermosas, también tenés todo resuelto a bordo, ¿no? Tenés desde desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, espectáculos a la noche, el teatro, la disco, siempre hay animación en los bares, puedes ir a los bares también a disfrutar de la música, del atardecer, entonces es como que de alguna manera solamente tenés que dedicarte a relajar, no tenés que planificar, sino dejarte llevar por lo que tenés ganas de hacer y disfrutar, eso es, digamos, lo que te brinda la experiencia de un crucero en el que sea. Como hablamos, digamos, que para distintos públicos, hace muchos años se pensaba, digamos, para la tercera edad, pero hoy absolutamente todos los públicos, por ejemplo, el MSC Grandiosa, tiene nuevas alternativas de entretenimiento para los chicos y también para los jóvenes que tal vez son los más complicados de convencer en unas vacaciones. Sí, exactamente, esto es así, hace, te diría, 10, 15 años atrás, el crucero era algo, primero, de mucho lujo para un público selecto y para un público, digamos, de una edad avanzada que por ahí le costaba movilizarse. Hoy esto ya cambió radicalmente, el crucero se adapta para cualquier tipo de público y esto se demuestra día a día cuando vas al puerto de Buenos Aires y ves a las personas que embarcan, ya ves que hay muchos amigos, familias y también personas que viajan en el Club de Amigos, que viajan solas, o sea, tenés de todos los segmentos a Dios y por haber. Y sí, lo que más se desarrolla también es eso, porque lo más difícil, fundamentalmente, para una familia con hijos adolescentes es convencerlos de que el crucero es la vacación ideal, y después una vez que van a bordo ya no hace falta convencerlos de nada, porque tenemos mucha tecnología, además de diferentes actividades enfocadas para que ellos se puedan divertir, tenemos también el Teams Club donde se realizan actividades para que ellos se conecten, se diviertan y además después se encuentren con los padres, ¿no? Pero la idea es que ellos también puedan tener sus actividades y la pasión súper bien a bordo. Y se viene también un nuevo barco que se va a inaugurar en comienzos del año que viene, el MSC Bellísima. Sí, no, el MSC Bellísima se inauguró en febrero de este año. El que se inaugura en noviembre es el MSC Grandiosa, que se inaugura en Hamburgo el próximo 9 de noviembre. Y bueno, es un crucero que entre otras características tiene un partnership con Samsung, tiene todo un techo de LED que simula, digamos, diferentes paisajes, si es de día, el cielo, si es de noche, bueno, te muestran obras de arte. La verdad que es muy, muy interesante y además tenemos a nuestro host, que es Chloe, que es una inteligencia artificial y es nuestro mimo para los huéspedes en las cabinas, para que generalmente lo que nos sucede es que hay tantas consultas, tantas preguntas para hacer cuando embarcamos, que bueno, lo que queremos es mejorar siempre la experiencia del cliente y bueno, por eso vamos encaminados también hacia la tecnología. Bueno, la verdad que es muy completo todo lo que hemos hablado de MSC Cruiseros. Hacía un tiempo que no hablábamos con ustedes, pero la verdad que fue una muy buena oportunidad para ponernos al día y bueno, que periódicamente podamos tener contacto y bueno, conocer las novedades que siempre son muchas de la línea de cruiseros que ustedes administran y bueno, realmente es un gusto que esté aquí en el Diario de Turismo. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, por la invitación y invitamos a todos también a que visiten la web y a que vean de qué se trata la experiencia de un crucero que sin lugar a dudas, si aún no lo hicieron, es algo para hacer porque es una experiencia que verdaderamente vale la pena y va a ser inolvidable. Te dejamos a vos para que nos digas cuál es el sitio web, así pueden entrar más rápido. Sí, es www.msccruiseros.com.ar Buenísimo. Excelente. Y bueno, estamos como siempre a disposición y bueno, muchas gracias por habernos invitado a participar del programa. Por favor, un placer Verónica, muchísimas gracias a vos. Por favor, un cariño, hasta luego. Un saludo. Verónica Chancalay, responsable de marketing de MSC Cruiseros con muchísima información de todas las novedades de este tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué dices? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bárbaro. La tenemos siempre en el Ether, pero hoy la tenemos acá y es un placer. A vivo. Bueno, muchas gracias. Gracias por los regalos de Paraná. Hermoso Paraná, cómo me gustó, me encantó. Absolutamente recomendable. Vamos a repetir. Ahí y en otros lugares. Hermoso, hermoso. Volví súper despejado, bárbaro. Bienvenido al mundo del turismo, ¿no? Sí, hacía rato que no viajaba. No, paradójicamente, pero bueno, me encantó. Bueno, nos encantaría tenerla más seguido por aquí, así que será un placer recibirla. Un placer venir. La señorita hermosa Vanessa Oliveira. Muchas gracias, Pancho. Vamos a una nota que hemos realizado hace algunas semanas con Conrad Bergwoldt, que es el director de Paradisus Playa del Carmen. Estuvimos allí en la presentación que realizaron aquí en la zona de Palermo contando todas las novedades. Vamos. Bueno, Conrad, un placer, como siempre, cada año que viene aquí a Buenos Aires tener la posibilidad de charlar contigo. Fue cambiando el tema, porque antes hablábamos de Punta Cana, ahora estamos hablando, creo que por primera vez, de Riviera Maya. Bienvenido al diario del turismo. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por dedicarme a este tiempo. La verdad es bueno reencontrarse con viejos amigos que han estado ahí siempre y marcando la diferencia, ¿no? Yo creo que los negocios se hacen con base a las amistades y las relaciones. Y aquí, una vez más, se demuestra que en Argentina, en Buenos Aires, es más las relaciones que cualquier otra cosa. Por lo cual te digo, gracias, mi amigo, por tenerme acá. Por favor. Bueno, y como siempre, eventos muy atractivos, eventos, como vos decías, de mucha relación. Y nos gustaría contar las novedades que tiene Paradisus Riviera Maya en este tiempo, en este último año, de la última vez que viniste aquí a Buenos Aires. Sí, mira, hemos hecho dos cosas y hay un proyecto en camino, pero empecemos por lo primero. Abrimos un parque acuático, un parque interactivo de aguas, toboganes y todo lo demás, para peques y para grandes. La verdad, es una experiencia sensorial única que hay en la zona. Hemos abierto un restaurante de familias japonés, interactivo también, para que los peques puedan aprender sobre la interacción o sobre la cocina japonesa, interactuando con los cocineros. Qué bueno. Sí, y por último, estamos haciendo una inversión de casi 3 millones de dólares en la parte del hotel que se llama Paradisus La Esmeralda, para renovar y actualizar un poco las habitaciones. Sabemos que el hotel es bastante nuevo, pero siempre hay que mantener el producto actualizado y ofrecer la máxima experiencia sensorial a nuestros clientes. Es un dato que siempre Melia ofrece en cada uno de los hoteles, en este caso en la cadena Paradisus, de renovación constante, a pesar de, como vos decías, que es un hotel de no tantos años. Sí, no, es que así es. Y no es porque queremos, sino el mercado lo exige. Hoy por hoy, si vemos la tendencia, ya estamos con los milenials y se abuelve muy rápido. Entonces, hay que mantenerlos interactivos y hay que ofrecer productos nuevos y variados y es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es un entretenimiento muy especial, no se contentan con cualquier cosa, entonces hay que estar siempre atento a eso. Sí, y lo que pasa también es la tendencia, son vacaciones, bueno, tal vez no para Argentina, pero sí para otros mercados. Hemos visto que son vacaciones muy cortas, donde quieren aprovechar al máximo la experiencia, no solamente del hotel, sino de la cultura, interactuar con la sociedad y ver lo que está pasando alrededor, ¿no? Entonces, nos estamos reinventando cada día más y buscar esas alternativas para poder llegarle a ese mercado. Como siempre hablamos de Riviera Maya y de toda la zona aledaña a México, México tiene la posibilidad no solo de disfrutar un hotel tan bonito y con tantos servicios como es el Paradisus Riviera Maya, sino también poder disfrutar su cultura y todo lo que ofrece a nivel gastronómico esa región. Así es, o sea, la oferta gastronómica está creciendo sumamente interesante en la tendencia que está habiendo en México con los productos autóctonos de la zona, llámese los mariscos de Baja California, las especies de Oaxaca, vinos de Guanajuato y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un país que está creciendo mucho en lo que es la oferta gastronómica y también en la oferta de experiencias, o sea, parques de aventuras interesantes, parques de aventuras interactivos, experiencias... Escuchamos a Conrad Berber, que es el director de Paradisus Playa del Carmen, en la presentación que se realizó hace unos días en Palermo, bueno, con las novedades, todos los años viene Conrad aquí a presentar las novedades de su destino, en este caso de Paradisus Playa del Carmen, y es un gusto siempre recibirlo. Nos vamos, nos vamos aquí con nuestra compañía Vanessa Libri, la va a despedir usted de este programa hoy, ¿no? Bueno, cómo no, los invitamos a que nos vuelvan a escuchar la semana próxima, las 17 horas, por Cadena Eco... No, Eco Medios. Eco Medios, perdón, Eco Medios. Entonces también se quedó en el tiempo. Sí, porque pasa que estoy leyendo, y dice Cadena de Radios, y me confundí. Bueno, ya nos vamos, nos están haciendo señas que nos vamos, yo le voy a mandar un saludo, que quede prometido a Pupi, que regresó de sus vacaciones, y nos fuimos, me parece, por las señas. Un beso a nuestra productora Luciana Peruzo, a la productorita que la tenemos acá afuera y no la hicimos participar. Gerardo nos puso al aire. Chau. ¡Gracias!